Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Estación Central. Llegamos al jueves 26 de octubre. Me da mucho gusto saludarlo a nombre de mis compañeras y compañeros que forman parte de la producción de este programa. Soy Begoña Lomelín, les invito a que se queden con nosotros. Hoy jueves nos acompañan representantes de diferentes asociaciones, instituciones. Vamos a hablar acerca de los diferentes fanatismos en la sociedad. Así que, bueno, pues vamos a analizarlos, vamos a platicar, vamos a distinguirlos también y cómo, en qué momento podemos llegar de tener afinidades a llegar al fanatismo. ¿De acuerdo? Quédense con nosotros. Saludo a las personas que nos sintonizan a través de la señal del canal 17.1 de C7 Jalisco y también a quienes lo hacen vía internet. En www.c7jalisco.com Vamos a nuestra editorial. Es muy breve, hablando acerca precisamente del fanatismo o de los diferentes fanatismos y sus expresiones en la sociedad. Bienvenidos. El fanatismo es patrimonio de sistemas autoritarios y dictatoriales donde el chantaje, la represión y el miedo son utilizados para someter a la gente. Quienes no pueden acomodar sus ideas al fanatismo son considerados enemigos y exponen su estabilidad psíquica, física y social a tan extrema como la tortura, la cárcel o la muerte. Algunas manifestaciones religiosas cargadas de una fuerte cantidad de fanatismo terminan convirtiéndose en una marcha destructiva. Si bien el ser fanático no está considerado como una enfermedad, puede desencadenar en una patología vinculada a la personalidad o factores genéticos. Hoy en Estación Central, los fanatismos en la sociedad, sanos o perjudiciales. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Le doy la más cordial bienvenida al padre Gerardo Aviña, el rector del Santuario de los Mártires de Cristo. ¿Cómo está padre? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Padre, desde su punto de vista, su experiencia, sus conocimientos, ¿cómo definiría en una palabra o en un término corto el fanatismo en la sociedad? Un apasionamiento exagerado que hace que la persona se ciegue ante una idea o un hecho. Ok, muchas gracias, padre. Gracias también. Saludamos con mucho gusto a Madeleine Garza. Ella es representante de Jalisco en Pleno. Madreine, buenas noches. Bienvenida. Gracias, Begoña. Un gusto compartir con ustedes. ¿Cómo ves los fanatismos en la sociedad? ¿Cómo los definirías? Una palabra, un término corto. Híjole, ¿cómo los veo? Coincido con el padre, con que es un apasionamiento, pero también consideraría que es una exacerbación. Es una pérdida de dimensión. Y sobre todo es una pérdida de dimensión que excluye, que reprime y que además evita la cohesión, la cohesión social y la fragmenta. Ok. Entonces, yo sí lo veo como algo delicado y de mucho cuidado. Muchas gracias, Madeleine. Saludamos también con mucho gusto al arquitecto Jorge Fernández Acosta. El arquitecto es representante de Civitas, Taller de Gobernanza y también saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias, Begoña. Gracias al auditorio. Gracias a los compañeros que compartimos foro. Y pues nada, ¿qué te diría del fanatismo? Me parece que es un riesgo. Un riesgo que además puede provocar conflictos, puede provocar crisis. Y en ese sentido, siempre encontramos en las crisis áreas de oportunidad. Y entonces, hay que empezar a revisar los mecanismos que provocan los fanatismos y las convicciones que la gente tiene para convertirse en un fanático. Y como bien lo señala en la introducción, pues hay fanatismos como que sanos o positivos en el sentido del deporte a veces, ¿no? Y hay fanatismos negativos y peligrosos, ¿verdad? Que habrá que cuidar. Conflicto. Ok. Muchas gracias, arquitecto. En la semana mencionaba precisamente, hacían estas diferencias, ¿no? El fanatismo en la música, en el deporte, donde también hemos visto riesgos en algunos estadios, lo llegamos a ver aquí en el Estadio Jalisco. Pero decían, consideramos que los fanatismos peligrosos son el religioso y el político. ¿Estarían de acuerdo con esto? ¿O cualquier tipo de fanatismo es peligroso? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo ven? Bueno, pienso que hay grados. Pero ciertamente en la cuestión política, de alguna manera, pues se puede agravar. Sobre todo, no solo en la política o religioso, sino lo que es la violencia. En ese caso, yo creo que sí es un riesgo grave atentar contra la vida de los demás. Madre, tú decías, fragmenta, no cohesiona. ¿Cualquier tipo de fanatismo lo ves con esas mismas características? Es que hay que diferenciar. O sea, una cosa es un apasionamiento y una cosa es una exacerbación y el convertirte en fanático, ¿no? El creer excesivamente en algo que te limite la oportunidad de permitir a la demás persona opinar diferente. Ahí es donde ya entramos en conflicto, ¿no? Donde entra, aparte de esa exacerbación por una creencia, la falta de respeto hacia otra. Entonces, ahí es donde es una línea muy delgada, ¿no? Así como eres libre de creer en lo que tú quieras, del ámbito que sea, también tienes intrínsecamente la otra cara de esa libertad, ¿no? Que es la responsabilidad y el respeto. Entonces, a la hora que se brinca esa pequeña línea, es donde podemos caer en un riesgo y podemos caer en situaciones que son muy desfavorables para la sociedad, básicamente, ¿no? Sí. Yo hablaría de que hay, digamos, hay gustos, hay costumbres, hay aficiones, ¿verdad? Que son muy sanas, son positivas. El tener un ídolo, el tener un referente, pues, te sirve de guía para encontrar tus pasos, tu camino, para encontrar ejemplos positivos. A mí lo que me parece peligroso es el fanatismo fundamentalista, ¿no? El que se aferra a una idea, a una convicción firme en contra de una imposición, ¿verdad? Y es como se manifiestan los fanatismos más peligrosos. Cuando alguien subyuga, cuando alguien pretende imponer una idea, una verdad, el otro embola en el anonimato, es que se llena de fuerza para expresar ese fanatismo contrario a la imposición. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Aquí se trata de un asunto de comunicación, de diálogo, de tolerancia, para no incentivar los fanatismos. Sí, es lo que yo observo en el panorama. Que los fanatismos, como comenta Madeleine, no está mal tener cuestiones afines con una ideología, con algún gusto musical, con alguna línea política o alguna religión. El peligro está en cuando no nos damos cuenta que nos cegamos. Sí. Cuando no aceptamos. O no aceptamos. Cuando no aceptamos una opinión distinta. Y además, cuando no entablamos el diálogo, cuando no encontramos las afinidades. O sea, esa es una de las grandes ventajas que tiene la democracia. Que la democracia encuentra los puntos en común. No se basa en las diferencias. Encuentra los puntos en común. Y con base en eso, es en lo que trabaja. Y en el momento en el que te conviertes en fanático, no permites la interacción, no permites la cohesión, no permites la integración. No permites que haya otras corrientes, otras ideologías, otras culturas, otros usos, otras costumbres. Y entonces es cuando empiezas con los choques y fragmentas a la sociedad. Y ahí sí ya es de cuidado, ¿no? Porque una sociedad cohesionada, digo, una sociedad fragmentada, difícilmente evoluciona. Y la evolución precisamente está en la riqueza cultural. Porque si no, no crecemos. En el siglo XXI, ¿cómo ven los fanatismos en el mundo? Peligrosos. Hablando precisamente de democracia, hablando de desarrollo, ¿cómo los ven? Pleno siglo XXI y tenemos fanatismos, padre. Sí, sí existen. Y pueden darse en cualquier ámbito. Yo estoy de acuerdo en que una persona que se va dejando llevar de un fanatismo, no reflexiona, se va cegando, cree que su verdad es absoluta. Entonces, no tiene esa capacidad de diálogo. Y vivimos en una sociedad plural, donde hay diferentes formas de pensar, muy respetables. Y cuando una persona quiere imponer sus ideas y no permite que le digan algo contrario a lo que piensa, entonces podemos pensar que esa persona, si no es fanático, ya va en proceso. Ajá. Tendríamos que reflexionar nosotros cuáles serían nuestros posibles fanatismos. Porque hay algunos que, como ya compartíamos, ¿qué tiene de mal que una persona le atraiga cómo canta a una persona, cómo es un artista? O el mismo futbol, yo le preguntaba a uno de los jóvenes antes de entrar sobre el tema y decía, pues como escape está bien, porque ¿qué le ven de positivo, verdad? Ajá. Como un escape, ¿verdad? Y vaya que a veces a uno muy tensionado, ya después de que vea uno el deporte o escucha a uno la música, puede uno distraerse. Y hay personas que hay gustos diferentes. A unas personas les gusta un tipo de música, a otras personas les gusta otro tipo de música. Y pues gozan y disfrutan de ese momento, pero no quiere decir que porque a mí me gusta ese tipo de música, le tiene que gustar a otra persona. Y si a una persona le cae muy bien tal artista, pues es muy respetable que le guste ese artista, ¿verdad? A veces según su edad, su cultura, etc. Pero ya cuando una persona se aferra y de tal manera que va causando daño en ella misma, también la persona dañada daña a los demás, entonces se aferra a sus ideas y va como queriendo que todos vayan cerrando hacia esa mentalidad. Entonces vamos viendo de que no es así, ¿verdad? Eso es lo que yo veo como de lo positivo que pudiera haber en el fanatismo. Y en cuanto a lo negativo, yo pienso que es la mayor parte. Para mí es algo enfermizo, es algo de que eso de imponer sobre los demás, de no respetar su forma de ser y de actuar, de no comprender cuál sea su historia, su pasado y el porqué de su realidad. Y que toda persona tiene sus valores, tiene sus cualidades. Y el hecho de que seamos diferentes, no quiere decir que unos sean más buenos que otros. Invalidando, claro. Todos como personas tenemos nuestros propios valores, nuestras formas de ser y de pensar. Y en el diálogo y en esa apertura es como crecemos más como personas y como sociedad. A partir de eso que dice el padre, yo estaba pensando ahorita en cómo se construye un fanatismo a partir de la interpretación radical de nuestras nociones, de nuestra conciencia, de lo que conocemos. Digo, por ejemplo, en el mundo musulmán, ¿no? Que hay un sector importante de ese universo de pensamiento que difiere del nuestro en términos de la aplicación práctica. Hay quienes interpretan las escrituras de manera radical. Y ese radicalismo es el que afecta. Porque otra gran mayoría interpreta el Corán, por ejemplo, de un modo más positivo, más amoroso, más amable, más generoso incluso. Y cuando falta esa generosidad, cuando falta esa amabilidad, es cuando no pensamos en el otro y lo nuestro es lo más importante y queremos imponérselo a los demás. Eso crea conflictos, crea... Luego cuando se reúnen los que piensan igual, hace una oleada de fanatismo que puede afectar al otro. Y en ese sentido pensaba en una etnia, una cultura que está en México, los tojolavales. No sé si los conozcan. Es una etnia en Chiapas que ella tiene puesta su noción en el nosotros. Y tojolavales significa los que se escuchan entre ellos. No sabemos escucharnos entre nosotros. No dialogamos y eso provoca conflictos. Y eso provoca fanatismos posibles. Y hay que tener cuidado con eso. El asunto es dialogar. El asunto es hablar. Estar cerca del otro. Delente. Sí, perdón. En donde el otro es el más importante antes que yo. Y eso no lo entendemos en Occidente. Y eso es el conflicto, desde mi perspectiva. ¿De la intolerancia al fanatismo o qué es primero el fanatismo y luego la intolerancia? Yo creo que primero va la intolerancia. Primero la intolerancia y luego nos vamos al fanatismo. Claro, y luego nos vamos al fanatismo. Sí, porque es precisamente a la hora que no toleramos que otro piense de una manera diferente es cuando nos sentamos en defender nuestra postura y en negar la postura del otro. Y obviamente a ningún sector de la sociedad nos gusta ser negados. Entonces, a la hora que no entablas ese diálogo, que no entablas sobre todo ese diálogo compasivo, ¿no? En donde tu opinión es importante, la mía es importante, la del padre es importante y entre todos generamos un consenso. El tema del fanatismo es que luego hay quien sí coincide con tu visión, ¿verdad? Y luego se van sumando adeptos a esa visión crítica contra el otro y eso provoca las guerras. Es como un bloque, ¿no? Es bloque. Se hacen bloques. Es bloque anónimo. Por eso hablaba yo del anonimato. Es el que te sustenta. Aunque hubiera una agrupación grande que pensara de determinada forma, no podría ser que por eso están en la razón. Tenemos que buscar la verdad. Buscar la verdad juntos y de acuerdo a nuestra forma de pensar. Entonces, tenemos la inteligencia y cuando una persona hace un acto de la voluntad para tomar una decisión, por tener una convicción, es respetable. Pero cuando una persona se aferra de tal manera que no le importan los demás y que comienza a ofender, a excluir, entonces ahí está donde se cierra el conocimiento, donde se cierra a la aceptación de las demás personas y donde nos cuesta trabajo la convivencia en la vida social. Pero necesitamos tener una actitud más abierta en el pensamiento y de aceptar diferentes costumbres para que nosotros podamos convivir, compartir. Y no pensar que mi verdad es absoluta, sino que esto es lo que yo creo. Y puede ser que una persona tenga una creencia diferente y dentro de su creencia ver qué tiene de positivo. Es como podemos llegar a la unidad de una forma racional y con esa apertura para poder integrar y no excluir. Fíjate, por ejemplo, con relación a lo que mencionó Jorge, el establecer bloques de una misma opinión con distintas corrientes, también hay que tener mucho cuidado con la exclusión de las minorías, porque también hay minorías que no tienen la misma voz o que no tienen la misma capacidad de expresión y que tampoco no hay por qué excluirlas. Por ejemplo, ¿qué tipo de minorías? ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿qué tipo de minorías? En cuestión social, voy a hablar de ámbitos sociales, por ejemplo, los discapacitados. Ok. ¿Algún tipo de discapacidad? Ah, personas con algún tipo de discapacidad. Son con cualquier tipo de discapacidad, incluida la vejez, llega un punto en el que pierden la opinión. Se vuelven invisibles en la sociedad. Se vuelven invisibles si tú observas, por ejemplo, la ciudad, la ciudad está proyectada para personas de 30 años y sanas. Y hay como que toda una serie de factores que se van obviando en la sociedad y que van marcando sesgos y exclusiones. Entonces, lo mismo sucedió con los ciclistas. Nada más que los ciclistas ahorita en este momento tienen tanta voz que ahorita son los que dirigen la política de vialidad, ¿no? Pero también entra en la otra parte. O sea, ahí es donde digo yo, hay que tener muy claro los consensos, los diálogos, no caer en los fanatismos. No por el hecho de sobreponer mis derechos, tengo que aplastar los derechos del otro. Y ya no hablemos de las religiones, ¿verdad? O sea... Claro. Tenemos que ir a nuestro primer corte y nos quedamos con este ejemplo cercano, práctico, local incluso, donde ambos tienen derechos y todos tenemos derecho para empezar a vivir nuestra ciudad y a transitar por nuestra ciudad. De regreso seguiremos hablando acerca de los fanatismos en la sociedad. Es... ¿Qué se necesita saber o cómo distinguir cuando una persona, cuando yo mismo, a partir de una afinidad a algo, estoy cayendo en un fanatismo? Regresamos. Hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones. No le cambien. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos de regreso a una estación central y es que los fanatismos también tienen que ver con la libre expresión de diferentes manifestaciones culturales o modos de actuar y de ser. Podemos ubicar, por ejemplo, expresiones religiosas. Tenemos la romería, tenemos con los hermanos de la luz del mundo también, que tienen su santa convocación. Tenemos también las expresiones de personas budistas, por ejemplo, budistas, que tienen sus recorridos, sus carros alegóricos, etcétera. Esto en cuestión, a lo mejor, de religión. Los meetings políticos. Otro tipo de expresión y que se utiliza también en el espacio público. Sí, sí, sí. Los ciclistas. Los automovilistas. Adelante. Ahorita hay un conflicto fuerte entre ciclistas automovilistas. Digo, lo pienso en Facebook, Guadalajara en bici y Guadalajara en auto. Hay dos páginas. ¿Hay un Guadalajara en auto? Hay un Guadalajara en auto. Sí, ese yo no lo sabía. Y entonces ellos le tiran a los de la bici y los otros le tiran a los del auto. Y hay un conflicto de discursos, de intereses allí. Caemos ahí en riesgos de fanatismo, se arquitectó. Sí, definitivamente. Pero además de caer en riesgos de fanatismo, caemos en riesgos económicos también, ¿no? Porque entonces hay economías urbanas que también se destruyen. Así como dicen, es que fomentamos otras, hay otras que también les dan al traste. O simplemente en las rutas estas que hacen por las noches, a mí en una ocasión... Pasos ciclistas nocturnos. Pasos ciclistas nocturnos. A mí me pasó que me encontré con uno de ellos, me quedé aturada a la mitad. No te cuento cuántos golpes recibió mi carro. No había ni señalamientos. O sea, fue cuando empezaban. Yo estaba asustada en ese momento. Yo decía, Virgen Santa, ahorita tienen que terminar de pasar. ¿Cuántos minutos pasaron? ¿Y cuántos golpes en tu carro? ¿Y cuántos golpes a mi carro? Y dices tú, ¿por qué? Por circular por el espacio público y además por circular por una calle. O sea, ahí es donde entra el hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Donde esa libertad también lleva la responsabilidad y lleva el respeto. Y también es un asunto de sensibilidad de la gente. Y voy a introducir otro tema de fanatismos posibles. Lo dije hace un momento. Sí. El tema de los homosexuales, de los gays, de la gente que practica su sexualidad de manera libre y abierta. Que hoy día es muy abierta. O sea, finalmente hoy no hay restricciones de tanto tipo. Y sin embargo, sigue habiendo conflictos de interpretación de la realidad en estos grupos que defienden su postura, que son minoritarios, contra los grupos que mayoritariamente comparten otras ideologías. Y se atacan y permanentemente están en conflicto. Claro, tenemos estas manifestaciones de grupos en pro de la familia tradicional. Por ejemplo. Y grupos también a favor de diferentes tipos de familia y se han encontrado aquí en Guadalajara. Padre. Todas las personas tenemos derechos y también tenemos responsabilidades. Yo pienso que cuando se permite, así que haya grupos que practiquen deporte, etcétera, pero también se debe respetar al peatón, se debe respetar al que va conduciendo un carro. Y se le debe dar un espacio, sí, a los ciclistas, pero como que no hay que exagerar. Porque por darle prioridad a unos, a veces no se les atiende a los demás. Entonces, como que hay que atender las diferentes necesidades en un justo medio, es decir, mi aportación, que sea algo equilibrado. Y así, en un sano equilibrio, no caemos en esos fanatismos, ¿verdad? Porque estamos buscando no solamente el provecho propio, sino el bien común. ¿Cómo poder nosotros convivir, por ejemplo, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros, con los que no piensan como nosotros, con las personas que no creen en lo que nosotros creemos, con las personas que no piensan, aún, por ejemplo, en la política, que no es, para mí, no es que haya un partido, por ejemplo, que sea el que tenga todas las cualidades o que tenga todos los defectos. Entonces, ordinariamente en el ideario político es bueno, pero a la hora de los hechos, más que los, podríamos decir que las instituciones son las personas que integramos cada organización. No podemos como controlar que porque este pertenece a este partido, o este es fans de este artista, o este practica esta cuestión religiosa o creencia. Ya por eso, todos los que creamos, por ejemplo, en mi caso, de los que sean católicos, tenemos un control sobre la gente de cómo se va a comportar, ¿no? Sí, claro. Las personas expresan su fe de forma también diferente, y aún, por ejemplo, dentro de la iglesia tenemos que aprender a aceptarnos entre los que tienen un, podríamos decir, como un carisma especial, y que no lleguemos al individualismo, que es una forma de egoísmo, donde cada quien hace lo que quiere, sino que tratemos de compartir desde nuestra creencia y ver como lo fundamental. Entonces, vamos a decir que creemos en un mismo Dios, que creemos en, en fin. De esa manera, podemos integrarnos, ¿verdad? Porque somos, no es tanto minoría o mayoría en este caso, sino que todos tenemos que aprender a convivir en la vida social con nuestras diferentes formas de ser y de pensar. sin llegar a los radicalismos, sino llegar a esa apertura para buscar el bien común. Sí. Y yo agregaría, padre, Begoña, madre, el... ¿De dónde y cómo surgen los radicalismos, los fanatismos? Cuando una persona ve atacadas sus convicciones, sus creencias, y alguien quiere imponerle esa visión del mundo a alguien, es cuando reacciona. ¿Sí? Y te voy a decir, muy franco, te voy a decir muy franco, cuando recibí la invitación, pensé que tendría relación con el tema de sincretismo. O con la escultura de sincretismo. La escultura que está en federalismo. Porque la gente está reaccionando, los que creemos en la Virgen de Guadalupe, que somos católicos, pues estamos reaccionando porque hubo un ataque a la fe, a las creencias, a las convicciones profundas de esas personas, y que se están manifestando libremente por algo en lo que creen, contra una imposición de una idea que no ofreció diálogo de entrada. Es una reacción. Los fanatismos son reacciones, insisto, un tanto anónimas, defendidas en lo anónimo, o que se protegen en lo anónimo, para proteger lo que se cree en colectivo. Es fanatismo, ya que está tocando el tema de estas manifestaciones, para retirar, para... Bueno, no solo retirar, entiendo que deshacer la escultura del fanatismo... ¿Del fanatismo? Perdón. Bueno, hombre, vamos por ejemplo, el fanatismo. ¿Es fanatismo? ¿Este grupo que se manifiesta, tiene características fanáticas? Yo diría que todavía no, porque están manifestando una convicción de fe. Pero hay el riesgo de que se convierta en fanatismo. El fanatismo es cuando la turba va a llegar y va a tumbar la escultura. Ya fue grafiteada, pero eso es vandalismo. Eso es vandalismo. Ya hubo grafitis, pero es vandalismo distinto. Recordemos cuando tomaron la estatua de Lenin o de Saddam Hussein. Ahí llegó el fanatismo radical y tumbó la escultura. Bueno, pero también es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Son cosas distintas. No, son distintas. Pero la expresión del fanatismo se consigue ahí. Sí, pero yo ahí no lo contemplaría de esa manera. A lo mejor sí, efectivamente, existió una falta de diálogo. A lo mejor fue una falta de socialización. Yo en lo particular habría hecho algo distinto. Pero al mismo tiempo, digo, planteando el tema de la escultura, ¿por qué no hablar de la unidad? O sea, ¿por qué no hablar de esa conjunción, de todos esos universos que somos? Entonces, hay como que mucho más allá que el tema de una escultura, sino más bien es la falta del diálogo que no hemos sido capaces de entablar y de entenderlos por qué suceden las cosas y en los tiempos. Oye, más, es que hubo una provocación. Hubo una provocación allí. La provocación... Bueno, a las creencias de la gente las provocaron. El hecho de tocar a la Virgen Morena con la imagen de las serpientes y la muerte por sobre la Virgen Morena, cuando la ideología y la economía dicen que la Virgen pisa los pies de la cabeza de la serpiente, eso es una provocación tremenda para las creencias religiosas. Ha sido un tema muy polémico. Yo quiero dar una opinión personal. Es una obra de arte. El artista no creo que haya tenido esa intención, pero el hecho es de que al verla sí no nos causa una devoción a los creyentes. No estamos acostumbrados a ver una imagen de la Virgen de Guadalupe ni con calaveras ni tampoco con... Serpientes. Serpientes. Pero vamos, yo creo en la Virgen de Guadalupe, como otras muchas personas creemos, y sí, para algunas personas sí es como una ofensa a su religiosidad, ¿verdad? Por una parte, y no podemos decir que a todos, pero sí a una gran parte. Por otra, una escultura religiosa no es el espacio adecuado para poner una obra de arte ahí. Tenemos yo este comentario que voy a hacer, lo voy a retomar del padre Armando González, que fue mi maestro, lo escuché en la radio, que él dijo, tenemos muchos monumentos en la ciudad que necesitan mantenimiento, y es más escandaloso todavía el costo, que no es el desembolso de una persona, sino que es de lo que es del público, y que realmente, habiendo tantas necesidades de servicios y en la vida social, pues como que no para estar poniendo así, ¿verdad? Esculturas de tantos millones. Sin embargo, aquí le escuché a él también que el tal deidad de Antigua no existe. Él es un gran historiador. Entonces, esa fusión... La cuatlicua. Sí, que no existe, entonces no existió. Entonces, eso causa más impresión todavía. Lo que sí es muy importante es que ahí está el respeto, para volver a nuestro tema que tenemos, de lo que pudiera ser un fanatismo, hay que tener el respeto a la creencia de un pueblo y a su imagen como es. Eso es lo que yo diría. Madre, gracias. Abonando un poquito a lo que dijo el padre, hay que tener claro el respeto por esos simbolismos, ¿no? O sea, son simbolismos que hay que tener cuidado con cómo los tratas. Tú simplemente ves a una persona que trae puesta una suástica y que te inspira. Automáticamente... Rechazo, Hitler, nazismo, Segunda Guerra Mundial, todas las imágenes. O sea, te evoca todo un imaginario, todo un cultural. Entonces, a lo mejor sí, efectivamente, políticamente debió de haber sido otro trato. A lo mejor en el tema de la administración pública tenemos otras necesidades. Y hay cosas muchísimo más apremiantes, pero también como sociedad tenemos que entender determinados factores y no caer en fanatismos. O sea, no caer ni tampoco permitirlos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tan libre es uno y tan respetable es uno como libre y respetable es el otro. Pero sí tener mucho cuidado con la simbología del colectivo imaginario. Porque ahí sí, ahí sí... ¿Qué es lo que está sucediendo con el Ku Klux Klan en Estados Unidos? O sea, fue tan alborotador el discurso de Trump que hay manifestaciones abiertas del resurgimiento de un movimiento que si bien no estaba apagado, no estaba a la luz pública. Y ya en este momento ya tiene la aceptación. Ya se sienten con el peso político como para aparecer. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, me estás llevando a pensar, Madeline, en... Hay un concepto que de pronto pues no manejamos, no somos psicólogos, pero que sí hemos escuchado y leído, ¿no? La psicología de las masas, la turba que se enardece ante un acto que le afecta, ¿no? Y entonces, esa es... No se controla, es bien difícil controlarla. Es lo que sucede con los... Es una, ¿no? Es cuando sacrifican al ladrón porque la gente lo encontró culpable y ahí mismo actúa en el anonimato. Inciso, ese es el tema. ¿Qué provoca, qué enciende el fanatismo? Pero también es lo que sucede, por ejemplo, con los partidos de fútbol. Tú ves las barras, tú intentas simplemente un Chivas Atlas. Desde el trayecto, ves los camiones. Ayer que hubo partido, quien circuló más o menos esa hora por Avenida Vallarta hacia el estadio, se pudo haber dado cuenta de camiones llenos de fanáticos que... Dices, bueno, este camión se va a ir de al lado con todo lo que se está moviendo, gritándole a los otros, desde el camino hasta llegar allá adentro. Es que hay que tener en cuenta que, como dijo el padre al principio, es una evasión. O sea, al final de cuentas es una evasión. Ahí quiero yo ahondar un poco. Gracias. Una de las cosas es que no podemos generalizar. Hay personas que van y son aficionados al deporte, sea fútbol u otro deporte. Claro. Que aquí en nosotros se da más el deporte, lo local del fútbol. El deporte del fútbol. Pero también que alguien tenga aficiones está bien. Pero no dejan de ser más que benéficos. En un momento dado, practicar el deporte o ver un partido es algo bueno. Pero ya cuando la persona se va aferrando y se va como teniendo ciertas tendencias agresivas y que en contra y agresa, entonces ahí es donde se puede la gente fanatizar. Y nosotros mismos no podemos como generalizar que, por ejemplo, que todos los que vayan sean fanáticos. No, por supuesto que no. Pero también al mismo tiempo hay que ver que cuando se impone, eso es lo que como que duele a la persona que piensa diferente. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado, todas las personas, es no imponer. Ahí lo que tú ya mencionabas es que faltó quizás, no digo ni siquiera en el equipo de los que elaboraron la obra, sino que sí tuvieron, sé claramente de buenas fuentes, que tuvieron dificultad para colocarla. Finalmente pudieron adquirir los permisos. Y parte de las personas que yo conozco, pues, que son personas con cultura, que no son personas que hayan querido tener una tendencia así. No fue su intención, quizás vamos, y no los quiero justificar. Sin embargo, sí fue una agresión ya a la hora de ponerla, pero no se consensó tampoco en un diálogo si realmente era lo que el común de la gente quería realmente tener esa obra de arte ahí. Entonces, pues, eso causa un impacto de que la gente, que no le toquen. Yo me pongo ahorita no en la situación de sacerdote, sino en parte del pueblo. Es decir, que no me toquen a mi virgencita, porque entonces sí brinco, ¿verdad? O sea, como algo muy dentro, ¿no? Sí, somos creyentes. Entonces, no podemos nosotros como crear división a raíz, por ejemplo, de esa obra. De una imposición. De una imposición, pues, no podemos crear división. Pero sí, a nosotros no nos tocó ni colocarla ni retirarla. Ese es mi punto de vista. Pero sí tenemos derecho a expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Pero sí no podemos nosotros causar en la misma sociedad estar levantando a la gente con qué objetivo. Yo creo que hay que llegar a un diálogo, hay que llegar a una reflexión profunda, hay que tratar de entender la otra parte y hay que tratar de llegar a un acuerdo para que sea para el bien común. De lo contrario, sí se presta también a que se crean divisiones, ¿verdad? Y yo creo que en lo religioso, en la política de igual manera, ¿verdad? Hay puntos de vista diferentes. A veces hay intereses diferentes, ¿verdad? Y también en la afición, pues, cuando uno ya pierde el control, la razón, deja uno de ver la diversión, que ya es algo que es como en contra de no es el fin. Claro. Eso ya en ajena y eso ya es algo que evade la realidad y es algo que es perjudicial, pero porque ya no es un deporte que se está viendo como la jugada, sino que se está viendo ya nomás el apasionamiento exagerado del que yo hablaba al principio. El que se haga. De una forma excluyente y agresiva. Tenemos que ir a nuestro corte y de regreso volvemos con Madeleine, que también tiene esta aportación. Así que, no le cambie, regresamos con más sobre fanatismos. Ya estamos también en el campo de lo político, comunicación política, etcétera. Y regresamos también aquí a Estación Central, no le cambie. Regresamos a Estación Central hablando acerca de los diferentes fanatismos. Hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones, instituciones. Si bien la parte de ser afín, reitero, una ideología, un gusto, un deporte, es cohesionador, como decías, Madeleine. Hay un elemento donde te brincas poquito y ya estás en el fanatismo. Madeleine, querías aportar relacionado con esta idea, ¿no? Sí, ahí hablábamos sobre los temas públicos, ¿no? Precisamente, algo que impacta muchísimo en la salud pública y no salud pública desde un punto de vista epidemiológico, de tantas pastillas, tantos enfermos, sino desde qué tanto desarrollo humano tenemos en nuestra sociedad y qué tanto respetamos e integramos otras visiones. Entonces, en el momento en el que se brinca esa línea de todos esos elementos que sirven para cohesionar, que sirven para generar solidaridad, que sirven para generar espacios de comunicación y convivencia, a la hora que no se tiene el respeto por el otro, le das al traste a toda esa salud pública que tienes. ¿Por qué? Porque en lugar de tener cohesión y convivencia, tienes conflicto y separación. Y además tienes violencia, y además tienes fanatismo, y además tienes falta de respeto, que inclusive lo vemos en los mismos hogares, ¿no? O sea, como con visiones, por ejemplo, ya que ahorita ya son anacrónicas, pero digo anacrónicas en teoría, ¿no? Como el tema del machismo, ¿no? Que ya no embonan con la evolución social. Pero está vivo el fanatismo, el machismo está vivo, está allí. Y es una parte. Pero fíjate, yo pensaba a partir de lo que dices, Madre, y estaba pensando eso, ¿cuáles son los elementos que incentivan o motivan o sustentan una expresión fanática? En términos de evasión. El fanatismo es una expresión de liberación de las presiones, del estrés, que la gente encuentra en sus condiciones de vida. O de resguardo incluso, ¿no? O de resguardo. Va al estadio. Miedo. Va al estadio. Yo más bien pensaba en eso. A beber, a disfrutar, algunos a disfrutar, a otros a liberarse de sus tremendas presiones de la vida. Claro. Tomando alcohol. Encontrando que el otro es igualito a mí y que en la bola hacemos... Me identifico. Me identifico y me expreso libremente, ¿verdad? Y tenemos en el fútbol las porras de Tigres, las porras de Atlas, las porras de Toluca, las barras bravas argentinas, los hooligans ingleses. Y lo pensaba en términos de un partido que había el domingo de fútbol americano. Y que lo vemos así. Hay aficiones muy sanas, se llenan los estadios. Familiares. Familiares. Pero nunca hemos sabido, en Estados Unidos nunca he sabido de una bronca entre fanáticos de los Pittsburgh contra los otros, ¿no? Están ahí. Ellos van, se diviertan, disfrutan, se liberan, pero no pasa más eso. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que hacen que surja el fanatismo? Pero ahí estamos hablando de un desarrollo humano. Probablemente. Sí, ahí estamos hablando de una sociedad que va cuidando el desarrollo humano. Si tú ves los índices entre una ciudad y otra, entre un estrato social y otro, pues hay una gran diferencia, ¿no? Habrá que ver con los discursos radicales qué manifestaciones fanáticas vamos a encontrar. A lo mejor no las encontramos en los partidos de fútbol, pero sí las encontramos ahora con el tema del Ku Klux Klan. Sí. Aquí en México tenemos otro tipo de manifestaciones de fanatismo. Ahora, en la otra cosa que pienso, ¿cómo contrarrestamos los fanatismos? Por ejemplo, las leyes secas en la romería, padre. No se vende alcohol, la gente va, se manifiesta pacíficamente con amor a la Virgen y no hay broncas, no hay alcohol. No es el objetivo, no es... Es lo que tiene nosotros. No es el objetivo, Mariano, es para eso, ¿verdad? Exacto. Yo quiero hablar de un punto que tú comentabas, el desarrollo humano. Pienso que las pocas oportunidades que tienen los jóvenes, por ejemplo, de poder adquisitivo, les ha llevado a una... dentro de una sociedad donde va perdiendo los valores humanos y va también una decadencia de una cultura cristiana, ¿qué hemos hecho nosotros por el bien de ellos? ¿Qué oportunidades les hemos ofrecido? Y también, como, ¿qué nos hace falta hacer para evitar esos fanatismos, verdad? Porque hablábamos hace un momento también, incluso dentro de esa salud que es en la vida social, ¿cómo somos ahora víctimas de la violencia? Que estamos viviendo unas situaciones muy delicadas, pero que también la violencia es una expresión de que debe tener una razón más de fondo. Entonces, sí es bueno el respetar la forma de pensar de las personas, pero también es bueno promoverlas, animarlas. Y, bueno, también quiero aportar esta otra idea, que no se me vaya, ¿cómo se da el fanatismo? Yo creo que se puede dar entre las personas que tienen poco conocimiento, que tienen una ignorancia y les hace falta desarrollar más sobre algún área. Sí tiene que ver con eso, porque también hemos, pregunto, si también hay personas que son fanáticas y que tienen licenciaturas, que tienen maestrías, un alto poder adquisitivo o si es exclusivo de cierto grupo. Lo que pasa es que... Perdón, perdón, perdón. No, no, de verdad. Pero es que también influye mucho la manipulación. Exactamente. Atrás de esos eventos también hay... A eso me refiero, ¿eh? Ok. El poco conocimiento me refiero a es dejarse manipular, ¿verdad? Entonces, yo no voy a caer en ese juego. Puedo ver las cosas desde fuera, cuáles son los intereses que hay en este evento artístico, cultural, etc. O sea, reflexionar, ver desde fuera. Pero también quiero aportar otra cosa, no es exclusivo. Porque hay personas que tienen mucho conocimiento, les gana la soberbia y son impositivos. Y yo les iba a preguntar esto. Y eso es una forma de fanatismo, ¿verdad? La imposición. Porque, a ver, hablaba el Arqui acerca de las masas. Y la... Bueno, es muy... También se crea para manipular y para llegar a un objetivo, ¿no? Muy maquiavélico el asunto, pero bueno. Sí, sí, sí. Y me voy a la política. Porque el fanatismo también lo tenemos presente en la política. Tú hablabas del principio, Madre, de la democracia. Actualmente, en el mundo y en México, tenemos fanatismos igual en la misma política, partidos políticos, líderes. Líderes que a lo mejor generan este fanatismo o el mismo fanatismo de las personas genera a un líder. Sí. ¿Qué hay de esto en la política? Lo voy a conectar con algo que decía el padre hace un momento y que tú le preguntabas si estigmatizábamos a un sector económico, cultural, contra uno del poder. A mí me parece que la crisis es de espíritu crítico. Tengas dinero o no, si no tienes espíritu crítico... Educación, bueno, conocimientos... Sí, conocimientos, educación y una cuestión para revisar tu estatus y tu condición. En política, los fanatismos se facilitan porque la gente es ignorante de los procesos políticos, porque no le interesan. Y porque se radicaliza en sus convicciones basadas en que el presidente voté por él porque es guapo. Y eso crea un fanatismo sectorizado. La imagen. La imagen juega un papel importante. También hay discursos que son muy manipuladores y que lo único que generan son malestar social. Que en lugar de generar una construcción de ciudadanía, que en lugar de generar una integración de los sectores... Porque la política es una herramienta noble en realidad. Y es una herramienta noble para la resolución de conflictos. Pero en el momento en el que llega el político y llega con el discurso radical, llega con el discurso generador de encono social, que lo hay. O sea, tú empiezas a analizar las líneas discursivas de determinados actores y te das cuenta que lo único que está incentivando es enojo, 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 enojo. Cuando en realidad no hay una propuesta sólida de fondo. Y gobiernan y no hay una solución. Pero sí un discurso que los va empoderando. ¿Por qué? Porque van incentivando el enojo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ese enojo social a veces pensaría ahora que no pudiera ser fanatismo. Y lo voy a incluir con tres temas importantes. Ayotzinapa, las casas blancas y el gasolinazo. El enojo social no fue por fanatismo. El gobierno quiso imponer una visión, unas decisiones que afectaron la economía o la idea de democracia o la idea de no violencia. Pero eso no es fanatismo. Esas expresiones de la gente de masa, de turba, no son fanatismo. Sí, pero también ahí hace falta mucha cultura política. ¿Por qué? Porque no son procesos que se dieron de un día para otro. O sea, si la ciudadanía estuviéramos mucho más informada y si realmente fuéramos actores sociales, estaríamos al pendiente de todas y cada una de las decisiones. Pero lo que yo digo es que no es fanatismo, es expresión. Pero en el momento, pero sí manipulación. Claro. En el momento en el que se da el cambio que hago la gran mayoría de los casicasgos o determinados actores, pues comienzan ante algo que fue con mucha antelación, porque no fue una decisión que se diera en un día. O sea, y también la falta de socialización, ¿verdad? Y la falta de comunicación. ¿Te refieres al gasolinazo? Sí, me refiero al gasolinazo. Hay reacciones en la vida social que están afectados sus derechos y son expresiones. Claro. Claro. Sí, pero también yo quiero hablar ahora sí de fondo lo del fanatismo en la religión y la política. Sí, sí, es que es... Yo creo que el fanatismo es una cosa y las expresiones son otras. Sí, las inconformidades son otras. Sí. Sí, porque la expresión... Sí, padre. Ordinariamente no hay una convivencia de familia o de amigos donde no surja el comentario sobre la política y la religión. Y a todos nos gusta opinar, sepamos o no. Y además que dicen... Es fácil, la ignorancia como es fácil opinar. Sí, y luego también meten al fútbol, ¿no? O sea, no hablen... Ah, sí, también. Nomás para llevar un domingo tranquilo y esta comida familiar buena y la leen la cartilla. No política, no religión y no fútbol. No dinero. Y no dinero. Y no dinero. Eso quiere decir que si hay costumbre de hablar de eso en las reuniones. Exacto. Y es algo que sí es del interés. Sí es del interés. Pero las opiniones son muy divididas. Y entonces sale uno mal. Claro. Y que lo que queremos es convivir, pero no tocar esa sensibilidad de los demás. Pero eso de qué nos habla, de intolerancia, de no escuchar al otro, de quedarme en mi postura. Híjole, ¿en familia? Hay que tener cierta prudencia a la hora de la convivencia, pero no tanto como excluir los temas, sino tratarlos con más madurez. Y quizás no antes de la comida, ya después de la comida. Ya, con el café y el postre. Y en lo que tú decías, puede haber una persona que sea profesionista y es especialista en su área, pero nadie somos todólogos. Claro. Entonces, en cuestión de religión, puede ser que no se tenga el conocimiento amplio. Y sin embargo, todo el mundo quiere opinar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo sucede en la política. Hay cosas muy buenas que hacen las administraciones y no se valora. Se ve casi siempre lo negativo. Entonces, estamos como votando en contra del castigo, pero no estamos reflexionando, viendo qué es lo que nos están proponiendo y por qué línea está... Si lo vemos confuso, no nos damos el tiempo de buscar la claridad por cuál persona o cuál partido yo me voy a decidir, porque es lo que más conviene, no para mis intereses, sino para el bien común. Entonces, en la política, en la religión, en el deporte, en la cultura, en la vida social, nosotros necesitamos tener una mayor apertura para poder dialogar. Si nosotros, cada uno desde nuestra área, tenemos esa capacidad, creo que podemos construir una cultura de respeto donde vayamos conviviendo, aún con diferentes formas de ser y pensar, sin agredirnos. Y eso evita los fanatismos y nos ayuda a crecer como personas. Una persona que tiene capacidad de diálogo, que tiene sentido de responsabilidad, esa madurez humana nos lleva a ir creciendo. Cuando no se puede, pues hay que tener tolerancia y a veces tener que ceder en cosas no tan importantes con el fin de llevar una buena relación. Claro, muchas gracias, padre. Madre, una conclusión brevemente y después el Arqui para ya terminar. Híjole, sí coincido con lo que menciona el padre, hay que tener la madurez, la apertura y el respeto. O sea, una sociedad plural es una sociedad muy rica. El aprender a escuchar al otro automáticamente te abre las puertas. O sea, no es lo mismo que llegue alguien y te diga, así se va a quedar, digas lo que digas, a que se establezca un diálogo en el que yo te explique el por qué fue. A lo mejor si me tomo el tiempo de explicarlo, puede que el otro me entienda. O si lo escucho, puede que también lo entienda. Y ahí en esa comunicación, en esa cohesión, en ese aprender a tolerarnos, a escucharnos, a integrarnos y sobre todo ese sentimiento empático, creo que nos haría un brinco y un vuelco como sociedad. Muchas gracias, madre. Arquitecto Jorge. Yo como conclusión pensaría en que es importante que aprendamos a no ser egoístas, o sea, a dejar de ser egoístas. Voy a decir una palabra que a lo mejor no es muy políticamente correcta, pero somos una sociedad de estúpidos que pensamos solo en nosotros mismos. ¿Verdad? Y hay una frasecita, un quiasmo que quisiera cambiar en torno a aquella famosa frase que nos educamos desde siempre, cuentas largas, amistades claras, ¿no? Sí la dije como... Cuentas claras, amistades largas. La dije bien, entonces. La dije bien. El día que le aceptemos a alguien una cuenta larga, significa que somos amigos. No depende de que nos quede bien conmigo para que seamos amigos. Si le perdono a alguien, y el perdón es un tema importante, padre, a alguien una deuda, una cuenta larga, entonces sí somos amigos. Por eso no lo dije mal, por eso lo dije bien. Entonces, como conclusión, proletaría eso. El día que nos interesemos en que el otro esté mejor que yo, sin dejar de estar bien yo, esa idea de la sociedad va a avanzar en términos de la tolerancia, del aspecto, del amor, de todo esto. Muchas gracias. Les agradezco. Pues al contrario. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Madalena. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos hoy en Estación Central. Que pasen muy buenas noches. Mañana lo esperamos en punto de las 10.30 de la noche aquí en Estación Central. Nos acompañarán periodistas de diferentes medios. Hasta mañana. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.